So, ahora vamos a continuar en nuestra exploración de programación en C con estructuras. Vamos a ver cómo a pasar estructuras a funciones y si tenemos tiempo vamos a ver cómo a obtener un regreso de una estructura de una función. Entonces, al wiki en nuestro programa pasando structs en funciones, vamos a ver el primer ejemplo donde vamos a pasar una estructura a una función. Entonces, vamos a incluir nuestro standardio.h como normal, vamos a incluir nuestro standardlive.h para obtener el prototipo de exit y vamos a incluir nuestro string.h para obtener otros prototipos de funciones de string. Vamos a definir en constante con el preprocesador del compilador de C que se llama maxNombreLend. Entonces, el máximo tamaño de nombre aceptable vamos a ponerla a 20. Entonces, después vamos a declarar una estructura de tipo nombre y conteo.h Entonces, vamos a ver las estructuras de nombre y conteo en nuestro programa y todas las estructuras de tipo nombre y conteo tienen tres elementos. Tiene un elemento de un arreglo de 20 caracteres que se llama nombre, un arreglo de 20 caracteres que se llama apellido y un entero que se llama letras. Entonces, vamos a ver estos tipos de estructuras. Recuerda que cuando declaramos una estructura con esta es como un prototipo. No es la declaración de la estructura propio. Es solamente decir que que vamos a ver en el programa estructuras de tipo nombre y conteo de tres elementos definidas como están. Después, vamos a declarar tres funciones. Vamos a declarar prototipos de tres funciones. Vamos a declarar prototipos de tres funciones. Vamos a declarar prototipos de tres foncias. La función obteninfo va a enviar o va a obtener de la main o cualquier un struct de tipo nombre corteo, o actualmente un puntero de stroke de nombre corteo es que el va a obtener y el va a regresar nada entonces va a poner todo su trabajo a la pantalla, o tal vez el va a trabajar con punteros, yo no se pero va a regresar nada tenemos otra función que se llama make info, mk info y también el va a recibir un puntero de stroke de tipo nombre puntero y tampoco va a regresar algo y finalmente tenemos una tercera función que vamos a ver que se llama despliega info, que va a obtener un puntero de stroke de tipo conteo constante entonces no va a permitirnos cambiar cosas en él y tampoco va a regresar algo esperamos a ver tres funciones iniciamos con nuestra main y nuestra main que es muy típico en programas de C es muy corto tiene la primera cosa va a iniciarse aquí va a terminarse aquí aquí es todo el programa main listo y todo el trabajo va a ser en funciones que es típico de C entonces la primera cosa es que vamos a declarar un stroke de tipo nombre conteo que se llama personas entonces vamos a usar uno de nuestros strokes de tipo nombre conteo y va a darle el nombre persona después vamos a usar nuestra primera función obteninfo y vamos a pasarle la dirección ampersand de el stroke de tipo conteo que se llama persona entonces es que él dice aquí que él quiere un puntero y cuando enviamos una dirección ampersand de persona vamos a enviarle un puntero so vamos a obteninfo so donde es obteninfo so obteninfo parece que es grande ok so vamos a verle poco a poco so aquí es nuestra función obteninfo que va a recibir un puntero de stroke de tipo nombre conteo y localmente se llamó psp con puntero stroke muy original su nombre tst puntero stroke entonces vamos a usar este nombre por él localmente adentro de la función y él va a regresar nada como su prototipo entonces cuando entramos él va a escribir a la pantalla por el usuario a ver favor de ingresar su nombre y él va a esperar y tenemos un if if querés y aquí vamos a dereferenciar el puntero por su miembro nombre para obtener el ingreso de standard in de nomas de nombre max nombre len que es veinte menos dos dieciocho caracteres so vamos a aceptar dieciocho caracteres aquí de standard in y vamos a guardarle el pst nombre pst es el puntero y vamos a dereferenciar su miembro nombre para guardar los dieciocho caracteres o menor hasta dieciocho caracteres que vamos a obtener de standard in y si tenemos éxito no es que les va a regresar nos algo otra vez va a regresar nos nul esto va a fallar y vamos a imprimir no si tenemos éxito si falla vamos a que poner un mensaje que dice falla en su nombre falta en su nombre y va terminado pero si tenemos éxito va regresar algo aquí entonces esta parte no va a fallar entonces va a haber la segunda parte de la condición and no va a haber la segunda parte de la condición si la primera parte falla porque es el and es necesario para todas las partes de la condición a tener éxito entonces si tenemos éxito aquí vamos a ver si otra vez pst el puntero por su miembro nombre por su primer carácter carácter cero si no está línea nueva si él está línea nueva es porque el usuario nos envía una línea nueva sin caracteres si tenemos una línea nueva aquí esto va a fallar porque dice si no está línea nueva y otra vez vamos a fallar con el mensaje pasan su nombre y vamos a terminar pero si los dos son verdad vamos a venir aquí y vamos a dereferenciar pst nombre a su último carácter carácter strunlen pst su miembro nombre menos uno porque sabemos que con el que es el último va a ser null y el último menos uno va a ser el carito el retorno de carito no queremos el retorno de carito entonces aquí vamos a reemplazarle con disculpame me perdió oh aquí disculpame y aquí vamos a reemplazarle con null oh pero estamos aquí disculpame aquí vamos a checar a ver antes de reemplazarle vamos a checar a ver si él está en retorno de carito debe ser otra vez es porque el usuario nos enviamos nos envió más de veinte caracteres entonces si él no está en carito en retorno de carito va a decir al usuario el nombre que entraste es demasiado largo solo por cierto de caracteres max y vamos a decirle dieciocho y vamos a quitar el programa pero si fue dieciocho o menor caracteres aquí reemplazarle con null para hacer un string sin un retorno de carito y vamos a continuar y vamos a decirle al usuario favor de ingresar tu apellido paterno y otra vez vamos obtenerle con f que es en un if para ver si tuvimos éxito o no so con el if vamos a obtener con f que es de standard in máximo de max nombre len menos dos 18 caracteres y vamos a guardarle en lugar del puntero PSV a referenciar su miembro apellido y si tuvimos éxito f que es tiene valor entonces va a ser verdad si no tuvimos éxito f que es es null y vamos a decirle faltan su apellido paterno y quitamos el programa pero si tuvimos éxito si es que es tiene valor vamos a ver la segunda condición del and si el puntero de referenciado a su miembro apellido que va de referenciar su primer carácter es una línea nueva si su primer carácter es una línea nueva es porque el usuario nos envía solamente una línea nueva y no apellido en 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 este caso vamos a decirle también faltan apellido paterno vamos a quitar el programa si los dos son verdad si fue posible obtener algo de querés y si el algo no fue solamente una línea nueva aquí vamos a ver cuando dereferenciamos el apellido del puntero PST a la posición string line PST apellido entonces su último carácter menos uno a ver si no está una línea nueva si no está una línea nueva es porque el apellido que nos envió es demasiado grande entonces vamos a decirle el apellido paterno que entraste es demasiado largo solo 18 caracteres y vamos a terminar pero si él está una línea nueva vamos a venir aquí a reemplazar la línea nueva con un null para darnos una string normal sin carrito entonces aquí vamos a referenciar apellido del puntero a su miembro apellido a la posición de su último carácter menos uno y poner null para reemplazar el retorno de carrito y fin de función entonces regresamos aquí porque tuvimos éxito en todo y él va a enviar a otra función making fall la dirección de persona porque making fall podemos ver aquí en el prototipo él espera haber un puntero de stroke de tipo nombre con teo y va a regresar nada entonces aquí va a enviar la dirección que es un puntero a making fall vamos a making fall para ver que pasa so making fall no es demasiado largo y él va a recibir un puntero de tipo stroke de tipo nombre conteo y va a darle un nombre PST local con puntero stroke y él va de referenciar puntero stroke que es actualmente nuestro stroke donde ahora tenemos un apellido paterno un nombre y aquí él va de referenciar su miembro letras recuerda que letras fue un int un pero en el stroke so él va aquí de referenciar letras y va a asignar a letras strinland de PST nombre más strinland de PST apellido entonces esto va a ser 18 o menor y esto va a ser 18 o menor entonces 18 o menor más 18 o menor va a asignarse a PST letras sabemos con strinland que él va a regresar un número entonces no es problema asignarle directamente sin checarle a PST letras que es el entero y nada más se regresa a mí entonces ahora tenemos nuestro stroke donde está de tipo persona de tipo nombre conteo que se llama persona tenemos el nombre el apellido y el número de letras de los dos combinados finalmente en main vamos a invocar la función despliega info y va a enviarle también en dirección de persona que es un puntero de stroke de tipo nombre conteo que tiene tres miembros entonces vamos aquí y encontramos despliega info que dice que él espera recibir un puntero de stroke de tipo conteo que va a asignarle el nombre PST puntero de stroke localmente y no es problema que usamos el mismo nombre aquí que usamos aquí y que usamos arriba porque cada vez que quitamos esta función va a perderle es local entonces podemos rehusar el mismo nombre no tiene valor y aquí vamos a declarar constante entonces decimos aquí no vamos a permitirnos a cambiarle entonces aquí él va a imprimir a la pantalla por ciento S espacio por ciento S comma y olvidé a cambiarle en español tu nombre contiene por ciento de letras línea nueva fin que va a escribir y por su primer por ciento S va a referenciar el puntero PST para obtener su miembro nombre por el segundo por ciento S va a referenciar el puntero PST por su miembro apellido y por el tercer carácter de formato por ciento D él va a referenciar el puntero y su miembro letra entonces espero que él va a decir primer nombre cualquiera estaba según el apellido tu nombre contiene X letras y fin de función regresamos aquí regresamos a el sistema operativo el resultado cero y ya una o dos cosas que debemos mencionar enviamos cada vez a las funciones un puntero de stroke no fue necesario fue posible enviar un stroke pero un stroke tal vez tiene veinte miembros tal vez tiene miembros de largo de tamaño largo y no y no es buena idea enviar toda esta información un bote grande de información a una función porque cada vez que envías cosas a la función él va a enviarle todo la función va a recibirle todo va a asignarle sus diferentes partes para usarle es mucha información enviar y es posible que vas a explotar la cosa que se llama el stack o es posible que va a ser necesario antes de enviar todo este montón de información a crezar el stack porque pienso que el stack naturalmente tiene solamente como 64k caracteres de información no más entonces es mucho más eficiente enviar un puntero que el sistema de 64 bit tiene que 8 bytes es mucho más eficiente y también con el puntero actualmente puede cambiar los contenidos globalmente entonces precaución y es porque vimos en la tercera función que le declaramos con const a prevenirle a cambiar los contenidos porque va a cambiarle globalmente es un puntero entonces si quieres enviar algo con un const un struct a una función pero no quieres permitir al usuario cambiar contenidos no envía todo el struct es demasiado largo usa mucha memoria y puede explotar tu stack mejor envía como el tercer ejemplo envía el puntero de struct a la función declarada con const y esto va a prevenirle a cambiar cosas y si quieres actualmente trabajar con el miembro y cambiar el miembro local asígnale después de recibirle sobre del puntero asígnale a un variable local y después puede cambiarle entonces vamos a ver como sirve esta programa 129 y vamos a cc clase dice fue el programa 120 pienso entonces cc menos warnings all menos output prog 120 punto c y no prog 120 y vamos a alimentarle con prog 120 punto c el no crita que bueno entonces prog 120 y favor de ingresar tu nombre y solo con el retorno de carito dice faltan tu nombre que bueno y vamos a enviarle nombre más de 20 caracteres y el dice el nombre que entraste es demasiado largo solo 18 caracteres más esto esto sirve también que bueno entonces richard y el dice favor de ingresar su apellido paterno y si pongo solamente carito y dice yo quiero un apellido entonces otra vez richard y me voy a poner un apellido y el dice richard culture nombre apellido coma por cierto ese por cierto ese en la tercera función recuerdas la función despliega info your name o de cambiarle tu nombre contiene 14 caracteres si es verdad mira 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 14 que bueno podemos ver con otro nombre nombre panfilo que panfilo 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 ese nombre es un nombre real panfilo ¿cómo está? afán afán sí y esta tal vez va a darnos una sorpresa ¿no? ¿no? ¿no dio sorpresa? ¿no? ¿no dio sorpresa? yo pienso que sí vamos a contar 1 2 no 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 6 6 7 8 8 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 13 14 14 15 15 15 15 15 15 16 15 17 18 20 19 20 20 14 16 18 20 19 20 20 22 22 23 26 22 22 22 22 22 22 255, pero en 2 Windows sí tiene ASCII extendida. Y se supone que Unicode es como que estándar, ¿no? Unicode. ¿Y qué? Unicode. 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 Unicode... El está Unicode, pero de UTF-8 son muchas diferentes variedades o sabores de Unicode. Sí. Pero yo pienso que todos los Unicodes que no representan los primeros 127, 8 caracteres de ASCII y en el sistema operativo Unix cuentan con más de un carácter. Bien. Vamos a ver flames a la lista de correo para todos que van a corregirme y vamos a ver qué es la verdad tal vez a la semana próxima, cuando estoy tostado, tostada. ¿Qué horas son? Tal vez tenemos tiempo, tenemos pila, tenemos... Tenemos todo, Richard. Ah, qué bueno. Entonces, vamos a ver cómo obtener una estructura de una función, que su resultado es una estructura que queremos enviar a la función que se llamó. Entonces, regresamos aquí y vamos a ver el programa 121. El programa 121 es más o menos el mismo programa que se cambió poco, poco, poco. Entonces, tenemos nuestra IncludeStandard.io.h, nuestra IncludeStandard.live y nuestra IncludeString, como anteriormente. Tenemos nuestra DeFi Max nombre LEN20, como anteriormente definida por el preprocesador del compilador DC. Tenemos un prototipo de una estructura de tipo nombre conteo, como anteriormente, que tiene tres miembros. Miembro nombre de máximo de 20 caracteres, el miembro apellido de máximo de 20 caracteres, y el miembro letras, que es el entero, como anteriormente. Tenemos tres funciones, como anteriormente, pero esta vez se cambió un poco. Este vez, el primer función, nombre conteo, ah, disculpa, el primer función ObtienInfo, no vamos a enviarle un argumento, como anteriormente, pero él va a regresar un struct de tipo nombre conteo. nombre conteo, y en el prototipo de otra función, que se llama MakeInfo, él va a esperar recibir un struct de tipo nombre conteo, pero no un, no un puntero, que va a enviarle el bote de información, y él va a regresar un struct de tipo nombre conteo. Entonces, él va a regresar un bote de información también. Y finalmente, vamos a ver una función que se llama DespliegaInfo, que también va a recibir un struct de tipo nombre conteo, no va a permitirnos a cambiar algo en él, y él va a regresar nada. Entonces, ninguno de los tres van a enviar un puntero, y los dos que van a enviar el struct, van a enviar todo el struct, que actualmente va a enviar el bote de información. En general, no es una buena idea, pero va a mostrar que podemos. Pero recuerda que son muchas cosas en esta vida que podemos, pero no es buena idea. Entonces, en MakeIn, otra vez, MakeIn es muy corto, tiene solamente una declaración de un struct de nombre conteo, que se llama persona. Entonces, que bueno, tenemos un struct de tipo nombre conteo. Y aquí, esto es interesante, persona igual obtiene info. Entonces, obteninfo es una función. ¿Qué va a regresar a obteninfo? No. Va a regresar a una estructura. Y aquí, va a asignar la estructura que él va a obtener a persona, que es una estructura. Es legal. Puede asignar una estructura a otra estructura. Es legal. Y él va a asignar todos los miembros de la fuente a los miembros que corresponden en el destino. Puede asignar una estructura a otra estructura en esta manera. Estructura uno, igual estructura dos. En este caso, la función va a regresar a una estructura. Entonces, la función tiene valor de una estructura. Y puede asignarle a otra estructura. Espero que la estructura, que es el destino, tiene miembros que son compatibles. Espero. Otra vez, vamos a hacer resultados muy interesantes. Recuerda que no podemos hacer lo mismo por arreglos. No puede asignar un arreglo a otro arreglo. Es legal. Pero podemos asignar una estructura a otra estructura. Es legal en ANSI-C y en el C-R99. Pero no podemos hacer lo mismo con un arreglo. No es legal en ningún tipo de C. Ok. 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 Entonces, podemos ir aquí y ver qué pasa. Entonces, vamos a OptinInfo. OptinInfo no va a recibir un argumento. Y él tiene adentro un stroke de tipo nombre Conteo. Espero que tenemos la definición del prototipo global. Ah, sí. Él está global. Entonces, podemos usarla dentro de una función también. Es global. Entonces, aquí vamos a declarar un stroke de tipo nombre Conteo y darle el nombre Temp. Y vamos a escribir al usuario a favor de ingresar su nombre. Y vamos a escribir al nombre. Y vamos a escribir al nombre. Y aquí vamos a referenciar el miembro nombre sin impunter. Solamente Temp.nombre. Y vamos a aceptar el standard in hasta 18 caracteres y vamos a asignarle a Temp.nombre. Y, si tenemos éxito, no va a fallar el FQS. No vamos a decirle que falta nombre. Y vamos a ver por el segundo parte de la condición de AND. Si temp.nombre su primer carácter es un retorno de carrito que nos indican que el usuario nos envían, nos envió nada. Solamente retorno de carrito. En qué caso vamos a decirle al usuario falta nombre. Pero, si los dos, si tenemos éxito, obtener el nombre. Y si el nombre tiene caracteres, vamos a entrar aquí y vamos a evaluar los caracteres. A ver si, vamos a referenciar Temp.nombre. Temp.nombre es que. Es un arreglo de caracteres. Un arreglo es el nombre de un arreglo de caracteres. Es un puntero. Ok. Entonces... ¿Dónde estamos? Arriba, arriba, arriba. Ok, detrás. Ok, aquí... Aquí. ¿Las hay? Entonces... No. Arriba, tres, detrás. Aquí. Entonces... Es un puntero de un arreglo de caracteres, porque es un nombre de un arreglo de caracteres. Entonces podemos referenciarle a su lugar de Springland, Temp, nombre, el nombre de un arreglo sin puntero, menos uno, a ver si él está en carito. Si no está en carito, en un retorno de carito, es porque el usuario nos envió muchos caracteres, más de 18. Entonces va a decirle, el nombre que nos enviamos es demasiado largo, no debemos solo 8, 18 caracteres, vamos a quitar. Pero, si encontramos aquí un retorno de carito, es un nombre legal, que podemos poner en nuestro arreglo de caracteres sin explotar memoria. Entonces aquí, vamos a referenciarle otra vez a la posición de Springland, Temp, nombre, menos uno, a reemplazar el carito, el retorno de carito, con el NULL, y vamos a continuar. Y vamos a obtener su apellido. Aquí, y vamos a obtener su apellido en la misma manera. Entonces, si tenemos éxito con él, ¿quieres? Vamos a ver si el primer carácter es el retorno de carito, porque el usuario nos envió nada. Y, si faltan uno o el otro, vamos a decirle que faltan su apellido paterno. Si no faltan ninguno de los dos, vamos a entrar y vamos a ver, para referenciar otra vez, Temp, punto, apellido, que también es el nombre del arreglo de caracteres, es una dirección, es un puntero, a la posición Springland, Temp, apellido, punto, apellido, menos uno. A ver si es un retorno de carito. Si no está, es porque nos envió el usuario muchos caracteres, y vamos a avisarle que podemos aceptar solamente 18 caracteres o menos, y vamos a quitar. Otra vez, vamos a referenciar el puntero Temp, punto, apellido, a su posición Springland, Temp, punto, apellido, menos uno, para reemplazar el retorno de carito con el NULL, para hacer un Spring normal, sin un retorno de carito. Y aquí vamos a regresar Temp. ¿Y cuál es Temp? ¿Cuál es Temp? Temp es un nombre de una estructura de tipo nombre conteo. Entonces, es un... No, disculpa. Temp es una estructura de tipo nombre conteo. Temp es el valor de make, obtain, info, que va a asignar a persona. Entonces, él va a asignar al primer... A... Desculpa. Va a asignar al primer miembro, nombre, en persona. Segundo, va a asignar apellido. Y el tercer no tiene valor. Después, vamos a make, info, persona. Entonces, vamos a enviar a make, info, persona. Que ahora tiene dos miembros con valores. Y vamos a enviarle a make, info. Aquí. Y en make, info, él va a recibir una estructura de tipo nombre conteo. Y localmente va a darle el nombre info. Y él va a ver, él va a decir, info.letras. Letras, igual, strillaininfo.nombre, que él tiene valor, más strillaininfo.apellido, que tiene valor. Por, los dos son nombres de arreglos de caracteres, son punteros. Entonces, es legal usarle por strillaininfo. Strillainin, va a medirle, va a agregar las dos medidas. Entonces, va a asignarle a info.letras, que es actualmente personas, localmente. Y él va a regresar info. Info, info, ahora, recibió de main, un nombre, por un membro. Recibió de main, cuando se envió un apellido. Y recibió de main, no valor por letras. Pero aquí, lo asignamos, un valor a info por letras. Va a regresar info ahora, que tiene tres miembros. Los dos que recibió de main, y el que, tuve la calculación aquí, va a regresarle a main, y va a asignarle a personas. Entonces, va a sobreescribir nombre, con lo mismo. Va a sobreescribir su miembro apellido, con lo mismo. Y va a sobreescribir su miembro letra, con un valor. Porque anteriormente fue NUR, pero ahora tiene valor, no sé, cualquiera. Y finalmente, vamos a enviar personas, otra vez, toda la estructura, el montón de información, a DespliegaInfo. Y en DespliegaInfo, él espera recibir una estructura de tipo nombre con D, que localmente va a asignarle el nombre Info, que va a declararle constante. No puede tocarle. Solamente podemos leerle. El va a imprimir a la pantalla, para el usuario a ver, por ciento S, que va a reemplazar con Info.Nombre, que es el nombre de un arreglo de caracteres. Es legal usar aquí. Por ciento S, que va a reemplazar con Info.Apellido, que es un arreglo de caracteres. Es legal usar aquí. Nombre, tu nombre contiene por ciento D letras, Info.Letras, que es un entero, que es legal usar aquí. ¿No? Para regresar nada. A Main. Después de escribirle, Y Main va a terminar con 0. Cero, regresado al estantically vivo. Entonces, vimos dos o tres cosas aquí. Vimos que podemos, si queremos, enviar una estructura total, con todo su peso, a una función. Y la función puede regresar a una estructura total, con todo su peso, al programa que él le llamó. Puede. No pienso que es buena idea, pero puede. Y cuando se regresó aquí, Optininfo y MakeInfo los dos, ellos están, estructuras, para mostrar que podemos asignar una estructura a otra estructura. Que no es legal por arreglos, pero por estructuras es legal. Es muy interesante eso. Entonces, vamos a ver, si y como sirve. Y vamos a SC-WARNINGS-ALL-OUTPUT-PROCK-121. Y dice, no. Debe escribirle con mayúsculas y minúsculas, correcto, pendejo, punto C. Y no grita. Y vamos a ejecutarle. Mi favor de ingresar tu nombre. Oops. Faltan tu nombre. Oh. Richard. Richard. Y tu apellido. Blah, 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 blah. Tengo un apellido muy largo. Y su apellido es muy largo. Solo 18. Ok. Richard. Para ustedes que hablan francés, Couture, Richard Couture, es mi nombre. Y él dice, Richard Couture, tu nombre contiene 14 letras. Entonces, sirve lo mismo anteriormente. Pero con gran diferencia. No enviamos punteros a las funciones. Enviamos la bote de todos los caracteres y todo. Y regresamos la bote más lleno a main. Y asignamos el resultado de la bote más lleno, una estructura, a otra estructura. Que es muy interesante. No puede asignar un arreglo a un arreglo. Pero puede asignar una estructura a otra estructura. Y él va de referenciar miembro 1 a miembro 1, miembro 2 a miembro 2, miembro 3 a miembro 3. Y es tu responsabilidad asegurar que los miembros son compatibles. Otra vez, por suerte, tengo no idea de lo que pasa. So. Preguntas. No. Somos expertos de estructuras. Qué buenas. Entonces, vamos a ver qué pasa con C la semana próxima. Gracias.